En lo que va de 2012, en todo el país se han registrado 43.537 casos de dengue, de los cuales 52 han concluido en defunciones. Jalisco se encuentra en el lugar número 15 con 429. El secretario de Salud en Jalisco informó que para 2013 hay altas posibilidades de que la cifra se incremente. Como prevención, se firmó un convenio en el Observatorio Latinoamericano contra el Dengue para fortalecer brigadas de vigilancia. Sin duda pueden incrementarse los casos porque Jalisco va a tener los cuatro serotipos el año entrante. Y estos cuatro serotipos quizás metan en un problema en la dinámica estatal. ¡Gracias!